Hola amiguitos de YouTube, yo soy Manuel y hoy voy a jugar a Plata vs Zombies 2, o como sería PBZ, y un saludo para mi compañera Bianca de la escuela, que le dije que estoy grabando un video y que no me mande mensajes, bueno comencemos. Este juego consiste en que es Plata vs Zombies, pero primero comienzas con un nivel normal y después vas viajando por el futuro en el juego, y además el juego se puede pasar sin tener que conseguir las llaves porque podes conseguir los niveles y si conseguís monedas. ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué los gatos tienen un espacio en la oreja abierto? ¿Aca? 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 Para sentir mejor... ¿Aca? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡No, dale like, suscríbase, bueno, chao! ¡Gracias!